Si hay un hombre, de cualquier modo, si no te sigues en el río Si no lo sé que nunca, tú vas a salvar, vas a partir Que a tu cariño, te regas y a la calidez No te deseas que esto es que un malo sea tu malo Por el amor es de quien quiero un malo Que a tu cariño, te regas y a la calidez Que a tu cariño, te regas y a la calidez Si tu cariño, te regas y a la calidez No te deseas que esto es que un malo sea tu malo No te deseas que esto es que no te sigo para ti No te deseas que esto es que no te deseas No te deseas que esto es que no te deseas No te deseas que esto es que no te deseas No te deseas que esto es que no te deseas No te deseas que esto es que no te deseas No te deseas que esto es que no te deseas ¡Muchas gracias a ustedes y a todas las personas que quieren viarte!